El Cervantino nació en Guanajuato, México. 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 Hoy estamos de fiesta porque así se va a vivir en el escenario la presentación de Alejandra Robles, la morena con México negro. Sí, la originaria de Puerto Escondido, Oaxaca, estará mostrándonos toda la herencia de África en nuestro país. Tendremos la oportunidad de escuchar diferentes ritmos, diferentes sonras que sin duda alguna le han permitido presentarse en diferentes partes del mundo, alternando con artistas como Lila Downs, también como Armando Manzanero en su momento y con diferentes proyectos que he tenido la oportunidad para dar voz a la herencia que África dejó en México. Alejandra Robles toma así como bandera artística sus raíces que forman parte de la identidad mexicana. Su eje principal hay que destacar que está trazado en el son jarocho, la chilena, la cumbia, el son la rumba, el currulao, además de composiciones de su autoría y del veracruzano Rafael Campos. Así es de que ya el público está aquí presente para poder disfrutar también de este magno concierto. Sí, México, México negro con Alejandra Robles. Estamos atentos y pendientes todavía de poder darle la bienvenida a los músicos que le están acompañando en esta ocasión, en esta oportunidad, que sin duda alguna estarán derrochando su talento con cada uno de sus instrumentos. Así es de que sin más preámbulo, Alejandra Robles, la morena y México negro. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Soy sumamente orgullosa de llevar un poquito o un muchote de sangre negra en mis venas así que bienvenidas y bienvenidos vamos a hacer algo de allá de la costa de donde yo soy una chilena se llama la voladora con confianza se pueden parar bailar que qué bonita son las de allí que se han de primero me van a verlo van a ver en laость o de la muerte de la ciudad de la ciudad de Madrid y que bienvenido vamos a ver en la iglesia se lefor boredando Buscando No te pongas Orgulloso Por lo menos Por lo menos Dime cuando Vuela, vuela, voladora Vuela sin parar Vuela, voladora Pero sin parar Parece que sí, parece que no Tengo un besito que no quiero yo Parece que sí, parece que no Tengo un besito que no quiero yo Estando yo recostada En lo fresco De la arena Oí la voz De un pescado Que le dijo a una sirena Cuanto dolor he pasado Por amar Por amar A esa morena Vuela, vuela, voladora Vuela sin parar Vuela, voladora Pero sin parar Parece que sí, parece que no Tengo un besito que no quiero yo Parece que sí, parece que no Tengo un besito que no quiero yo Zapateles Zapateles En Roma En Roma Entre tantos gavilanes ¿Quién te comerá? Paloma Y entre tantos gavilanes ¿Quién te comerá? ¿Quién te comerá? ¿Quién te comerá? Parece que sí, parece que sí, parece que no Tengo un besito que no quiero yo Parece que sí, parece que no Tengo un besito que no quiero yo Tengo un besito que no puedo decir ¡No! ¡No! ¡Yeah! ¡Gracias! que tuve el honor de grabar junto a Tania Libertad en un disco que me produjo la cantante Eugenia León y es una pieza que guarda una historia, una historia un poco triste de un hombre que viaja con su esposa a la India y en la India, pues, su esposa sufre un rapto y ella desaparece y nunca más la volvió a encontrar una pieza que popularizó en los años 40 la señora Celia Cruz Al cielo una mirada larga buscando un poco de mi vida mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa pulas se esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos me roban formas de tu rostro dejando arena en el silencio te busco perdida entre sueños el ruido de la gente me envuelve en el pelo te busco volando en el cielo el viento te ha llevado como un pañuelo viejo y luego más que rebuscar paisares conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo en cualquier huella te persigo en una sombra te dibujo en una sombra te dibujo huellas y sombras que se pierden la suerte no vino conmigo te busco perdida entre sueños el ruido de la gente me envuelve en el pelo te busco volando en el cielo el viento te ha llevado como un pañuelo viejo y luego más que rebuscar países conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo contigo hay perdida entre sueños y no te puedo encontrar no te puedo encontrar te busco te busco te busco te busco como vamos vamos bien todos ustedes son de aquí algunas personas nos visitan de otros lugares ¿verdad? ¿quién viene de otros lugares? ¡wow! oigan muchísimas gracias ¿y cómo se están pasando? ¡sí! eso me gusta nosotros ya no nos queremos ir ¿verdad? pero no le digan a nadie vamos a hacer una pieza que escribí tengo orgullosamente desde hace algún tiempo vengo trabajando en una serie de televisión para Canal 11 y Canal 22 que se llama Las Joyas de Oaxaca yo salgo a entrevistar personajes personajes que han puesto el nombre del Estado bien en alto y me cuentan de lo difícil que fue llegar pues al momento cumbre en el que se encuentran ahora ¿no? todos ellos cocineras artesanos pintores músicos extraordinarios y cada uno con una historia bien particular yo quise unir esas entrevistas con la música así que decidí escribirle una canción a cada personaje que voy entrevistando esta es una de las piezas que más me ha tocado el personaje le dicen el señor jícara en Oaxaca y él se dedica a labrar a tallar jícaras la jícara del morro una jícara bien exótica y hace un trabajo extraordinario con sus manos él cuando salió de Oaxaca no hablaba el español y me contaba su historia de discriminación que vivió la cual fue de verdad una de las historias más fuertes que he tenido en mi programa así que vamos a tocar esta pieza el señor jícara para Olegario Hernández aplausos ¡Gracias! 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 Un día conocí a un hombre tagual me mira fijamente y dos lenguas puede hablar un día es un ave que como el viento supo volar hoy mire y se el cocodrilo y se toma su mezcal con sus manos talla jícara y protege al animal Olegario tú te llamas de Pinotepa tu tierra natal señor jícara te dicen mixteco que sabe tallar un naval para mis ojos que Oaxaca vio brillar un naval para mis ojos que Oaxaca vio brillar ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias Con sus manos talla jícara y protege al animal Olegario tú te llamas de Pinotepa tu tierra natal Señor jícara Señor jícara te dicen mixteco que sabe tallar un naval para mis ojos que Oaxaca vio brillar un naval para mis ojos que Oaxaca vio brillar que Oaxaca vio brillar que Oaxaca vio brillar 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 Para Olegario Hernández Muchísimas gracias, muy amables, muchas gracias Muchas gracias Vamos a hacer una pieza muy conocida Muy conocida, pero antes me gustaría contarles Qué es lo que anduve haciendo por el 2020 Y es que algo histórico pasó para México Por primera vez el Censo de Población y Vivienda del INEGI Hizo la pregunta de autoidentificación Preguntándole a mis paisanas y paisanos Si se consideraban negros o negras Esto no había pasado Y es algo que fue sumamente importante Ya que con un conteo exacto Para saber cuántos afrodescendientes somos en el país Lograremos resarcir importantes rezagos que hay En la cultura, en la salud y en la educación ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos ¡Gracias! 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 Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagaña salerosa y decir que niña hermosa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Este coro que dice De la mar De la mar Eso No los oigo Vamos a bajarle Eso por allá ¡Qué lindo! Más fuerte A la orillita 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 ¡Gracias! ¡Que viva la costa! ¡Gracias! 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 Yo soy segura Que aquí todos hemos sufrido de amor En algún momento de nuestra vida, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Gracias! ¿Qué será peor, que lo odien O que lo olviden a uno? ¿Cuál? ¡Gracias! 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 ¿Cómo? ¿Perdón? ¡Gracias! Yo digo que los dos, ¿no? Está muy gacho que lo olviden Que lo odien también No hay enemigo pequeño ¡Gracias! 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 ¡Aplauso para mis alientos de Oaxaca! Odíame por piedad, yo te lo pido ¿Se la saben? Odíame por piedad, yo te lo pido ¡Qué bello! Odíame por piedad, yo te lo pido Porque tú quieres menos que lo olvido Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame por piedad, yo te lo pido ¡Canta y conmigo! Odio, quiero paz, que indiferencia ¡Desáulense! Y eres menos que lo olvido Si tú me odias, quedaré yo convencida De que me amaste, mi bien, con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, lo querido ¡Eso! ¡Se vale bailar! ¡Eso! ¡Venga! ¡Ayúdame con palmas! ¿Qué vale más, chumil de tu orgullosa ¿No los oigo? ¡Qué lindo cantan! ¡Piensa que en el fondo de la poza Llevaremos la misma vestidura ¿Qué vale más, chumil de tu orgullosa? ¿O vale más toda mi hermosura? ¡Piensa que en el fondo de la poza Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias, quedaré yo convencida De que me amaste, mi bien, con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Lo querido ¡Oh, oh, oh! Muchísimas gracias. De Yalala, ¿verdad, maestro? De Yalala, Oaxaca, Edgar Revilla, sax tenor. El maestro, híjole, de una gran familia de grandes músicos ahí en Oaxaca, Mauro Delgado, la trompeta. Y también en el trombón de Tlahuitoltepec, ¡Pablito Díaz, trombón! De la España legendaria llegó a Veracruz un día. Música de Andalucía y de las Islas Canarias, una mezcla extraordinaria que en mi memoria de Rocho, que por el siglo XVIII con fuerte influencia africana, comenzó a andar la sabana, naciendo así el Son Jarocho. Música de Andalucía y de las Islas Canarias. 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 Te llevaré, te llevaré, te llevaré Para subir al cielo, para subir al cielo Se necesita una escalera grande Una escalera grande y otra chiquita Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Iré como las palomitas, como las palomitas Que volando iré, que volando iré, que volando iré Ahí les pido, les pido, ahí les pido, les pido Por compasión que se acabe la bamba Que se acabe la bamba y venga otro son Que tilín, que tilín, que tilín, que tilín, que tilín Repica la campana, repica la campana De Malibran, de Malibran, de Malibran ¡Gracias! 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 ¡Aplazo enorme por favor! ¡Daniel Cabrera, teclado! ¡Gracias! Maestrísimo Armando Correa del bajo el maestro Oscar Gómez batería trae fans solteros todos soltera también ¿quién vuelve valiente? a ver hay varios ¿y de chicas? no, ni les digan ni les digan mi teléfono no, yo ya no no, no 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 ¡Gracias! 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 ¡Que viva México! ¡Viva Guanajuato! ¡Viva el Cervantino! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva Oaxaca! Con la siguiente pieza nosotros nos vamos a despedir. ¿No? ¿Me permitirían entonces cantarles una pieza original? Yo sé que siempre es más difícil una pieza que tal vez no es tan conocida. Esta fue una de mis primeras canciones que aprendí de un amigo en Jalapa, Veracruz, mientras vivía por allá. ¿Me permiten? ¿Sí? ¡Sí! ¡Ok! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Jesús de Veracruz. 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 Soy probador y mi guitarra es la ley. Me paseo por Chaco Choco, San Nicolás y el maguey. Soy probador y mi guitarra es la ley. ¡Muchísimas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Claro que sí, con todo gusto, de verdad. Uno de los públicos más bonitos que hemos tenido, ¿verdad, muchachos? Gracias, Mariana Elmerich, por creer en mi trabajo, por traernos de verdad por este festival increíble y por todos los otros lugares a donde me has llevado. Yo te agradezco bastante al equipo humano que hace posible este festival. Cuando nosotros nos vamos y ya estamos durmiendo, todavía hay gente que se queda chambeando. Así que muchas gracias. Un aplauso a ellos, a los policías, a los de seguridad, a los ingenieros técnicos. Muchísimas gracias a la gente que nos ha recibido, a los choferes. Gracias a cada uno, si se me escapa una disculpa, pero en verdad en mi corazón les agradezco profundamente. San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas. San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas. También Acapulco tiene de diferentes caritas. Se amarga ya de mi vida, se amarga ya de mi amor. Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida, dame lo que yo te pido, que no te pido la vida. De la cintura pa' abajo, de las rodillas pa' arriba, se amarga ya de mi vida, se amarga ya de mi amor. Zopilote de donde vienes, vengo de la mar oscura. Zopilote de donde vienes, vengo de la mar oscura. Quisiera estar en tus brazos, tocando en tu cintura, se amarga ya de mi vida, se amarga ya de mi amor. Yo quisiera si pudiera ponerle puente a la mar, yo quisiera si pudiera ponerle puente a la mar. Para que la vida mía dejara de navegar, se amarga ya de mi vida, se amarga ya de mi amor. Mala ya de quien pudiera, con una soga al azar, al viento que se ha llevado, lo mejor de mi cantar, se amarga ya de mi vida, se amarga ya de mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Simplemente espectacular, vaya forma de concluir esta magna presentación de Alejandra Robles La Morena, que sin duda alguna, Alejandra, ha llegado para conquistar este escenario del Museo Ex Hacienda San Gabriel de Barrera, aquí en Guanajuato, México, con este recorrido de diferentes géneros, también representando no solamente a la cultura afrodescendiente en México, sino también a las raíces que se tienen en estados como Oaxaca, Guerrero, Veracruz. Ella sigue aquí en el escenario, preguntándole al público que algunos se quedan aquí detrás de cámara todavía, esperando más todavía, porque ha venido a conquistar, luego de tocar la puerta, no en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ocasiones, sino en más para poder ser partícipe de este Festival Internacional Cervantino. Y Alejandra Robles ha conquistado los corazones a través de la música, pero vamos a escucharlo un poco más. No llores sobre mi tumba, cántame un lindo son, ay mamá, cántame la sandunga, toca el beijo con el oro, la flor de todos los sones, Canta la martiniana, ay mamá, que alegra los corazones, no me llores, no, no me llores, no, porque si llora yo pelo, en cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero, si quieres que no te olvide, si quieres que te recuerde, cantas sones alegres mamá, música que no vuelve, si quieres que no me llores, no me llores, no, no me llores, no, no me llores, no. En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero, en cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero, en cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Le vale lo irán! ¡Eso, engan! ¡Zapateles! ¡Eso, engan! 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 ¡No se va! ¡Yo seguiré cantando! ¡Viva la costa! ¡Abró! Ahora sí la agarraron bien rápida Pasando Tlacamama una paloma dijo a mi oído Si vas a Pinotepa verás que flechas tiro cupido Pasando Tlacamama una paloma dijo a mi oído Si vas a Pinotepa verás que flechas tiro cupido Me gustan tus mujeres por eso que no sepa Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Me gustan tus mujeres por eso que no sepa Yo seguiré cantando viva Oaxaca Así le hacen a mi tierra Bonito Pinotepa no soy coplero me voy cantando Ahí dejo mi chilena pa' la morena que estoy amando Bonito Pinotepa no soy coplero me voy cantando Ahí dejo mi chilena ¡Gracias! 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 La sangre hierve y la piel se eriza al ritmo y con la voz que nos ha regalado el día de hoy Alejandra Robles la morena El público se mantuvo de pie luego de este regreso cuando ella se había despedido Y el público la alentó para que siguiera y les regaló todavía un poco más de la música y el talento que la oaxaqueña tiene Sí, gran embajadora también de la afrodescendencia Alejandra Robles compartiendo para todo el mundo Y nosotros muy contentos de poder compartir para todos ustedes a través de la señal de TV4 el festival internacional Cervantino en su 51 aniversario Estamos muy contentos de haber logrado esta transmisión aquí en el Museo Ex Hacienda de San Gabriel de Barrera en Guanajuato, México Así es de que queremos agradecerle a la red de radiodifusoras y televisoras públicas y culturales de México También a la red de televisión de América Latina, por supuesto a la asociación de televisiones educativas y culturales iberoamericanas Por haber compartido la señal a México, Latinoamérica e Iberoamérica Pero también aprovechamos para mandar un abrazo y un saludo hasta Italia Para nuestras amigas y amigos del canal de relaciones internacionales y asuntos europeos Por compartir cómo se vive esta fiesta Cervantina Así es de que a nombre de todo el equipo de producción de TV4, muchísimas gracias Soy Marcos Llamas, nos vemos hasta la próxima a través de la televisora Cervantina de México Sí, TV4 Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado Gobierno de México ¿Y estos gorros? Te estábamos esperando para cocinar un pastel Es que mami llegó bien cansada ¿Y si mejor les pongo una película? Ok